Cambiando de tema, sabemos que desde la comuna se realizaron gestiones para diferentes aportes a microemprendedores. Sí, efectivamente. En este tema, bueno, tengo que agradecer en primer lugar al Intendente de Galvez, a Mario Fisore, y al Presidente de la Comuna de Arocena. Como le decimos nosotros, Tatu Lombardi, que él es el Secretario General del Partido acá en el departamento, y por gestiones de ellos, fue que esta herramienta llegaron a todo el departamento. Y consiste en que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación van a enviar herramientas de trabajo a las personas que lo solicitan. ¿Esto es cualquier tipo de herramientas o para cada una de las actividades que realizan los emprendedores? Y los emprendedores tuvieron que acercarse un día acá a la comuna con un presupuesto por la herramienta que deseaban, y los técnicos que vinieron del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aceptaban o no la propuesta de los emprendedores. Aquí se han gestionado 30 microemprendimientos, podemos decir. ¿De qué manera los microemprendedores, digamos, retribuyen este aporte? Esto no lo tienen que devolver. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación va a enviar la herramienta propiamente dicha, no el dinero para comprar la herramienta. Esto es lo más importante. Así que los microemprendedores quédense tranquilos que en un lapso de un año. Según me dijeron, 60 o 90 días la herramienta va a estar llegando a cada una de sus casas. Presidente, ¿quedan algunos temas pendientes para resolver en este año 2014? ¿Y temas pendientes? Si nos ponemos a enumerar, no terminamos más, pero bueno. Teniendo en cuenta la mayor urgencia, ¿no? De cada uno de ellos. Lo más próximo de lo que ya nombré, bueno, el tema del mejorado de los accesos a la localidad. Estamos en trámite con el tema del proyecto de obras menores 2014, que tenemos que presentar una serie de documentación y esperemos que este proyecto es para mejorar la manzana número 6, que está ubicada al norte de la localidad. Es para hacer también cordón cuneta, ripio, hacer las veredas alrededor del barrio Fonavi existente y poner columnas de nombrado público.